Ya rompí A ver No me atraparon, me atraparon, me atraparon, me atraparon Osea tanto, osea tanto digo Que tienen, que tienen Aguanta el futuro Ya tengo TNT Easy ¡Ah! Ahí ya es mirada Le rompito el cristal, le rompito el cristal Así que... En vista de que Adrián estiró la pata Yo me voy a encargar de Oh shit Oh rayos No me saco Tú puedes, confío en vos ¿Quién es este? Allá ¿Y este random? Me está acribiendo a Diego, pero los médicos le creen un espino Que mierda es, aquí sí A ver Vamos contra espinos ¡Fullopsie! 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 ¡Que ven! Hoy es nochecita de lag gente, hoy es nochecita de lag Que rica noche de lag Noche de viernes por la noche ¡Fullopsie! Ya está viniendo ya, a ver No voy a subir Sí, ya está acá Ya, eh, eh Alguien viene por favor a amarillo Me da miedo mi lag, la verdad Felizmente... Felizmente guardé todo el... Lo... Ah, no me sale la palabra Los dos de esmeraldas Ya, ya, ya Ya está bien Oye, güey Va a estar... Va a estar lag el... Esto Dios, que buenos estos gráficos ¡Tiene uno de vida, güeyon! No, no estás bromeando ¡Tiene uno de vida! Ya, tiré una dinamita ahí Hay que irse No, 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 no No sé de viernes por la noche Literalmente, güeyon ¿Cómo es que Miguel viste tanto? No, no jodas, huevón No me digas que me banearon No me jodas ¿Otra vez? No jodas No, no, no... Si Σatmez Ne- Se